A ella le gusta su maíz, que se lo tenga tu ahí Tempranito su maíz, que se lo tenga tu ahí A ella le encanta su maíz, que se lo tenga tu ahí Un arrocito croma y a la dos se lo tenga tu ahí A ella le encanta su maíz, que se lo tenga tu ahí ¡Tú caras! A ella me dijo a mi que estaba embarazada Y me dijo a mi que no estoy ahí No te creo nada A ella fue un arrocito croma y a la dos se lo tenga tu ahí A ella le gusta su maíz, que se lo tenga tu ahí Y tempranito su maíz, que se lo tenga tu ahí Y cuando la puerta te para, que se lo tenga tu ahí Suma ahí, que se lo tenga tu ahí A ella le gusta su maíz, que se lo tenga tu ahí Tempranito su maíz, que se lo tenga tu ahí ¡Vamos a bares! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!